Empezamos en los diálogos de la mañana junto a Hugo Acero, él es experto en temas de seguridad, quien nos acompaña en estos momentos. Él está en España. A esta hora de la mañana son las 8 horas 20 aquí en Ecuador. Buenos días, Hugo, bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. Hugo, usted es colombiano. Usted vivió muy de cerca toda la parte conflictiva de su nación. Desde su punto de vista, nuestro país, Ecuador, su hermano país, Ecuador, ¿está correlado actualmente por los narcos? Bueno, la verdad es que están haciendo un tránsito muy parecido al que Colombia vivió hacia finales de los 80 y comienzos de los 90, particularmente con las amenazas que tuvimos de los dos carteles de la droga que en ese momento tenía Colombia, particularmente el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Amenazas que se dirigían, desde luego, a inhabilitar al Estado en su conjunto, pero también a crear mucho miedo entre toda la sociedad. Y esas dos cosas creo que de alguna manera se cumplieron en el caso de Colombia en esa época. Y hoy Ecuador está viviendo más o menos la misma etapa que Colombia vivió por esos periodos. De hecho, en Colombia vivieron algo similar en el año 89 con la muerte, el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán. Él proponía la extradición de los narcotraficantes, una guerra similar que también pues daba a diario Fernando Villavicencio, pese a las amenazas de muerte que él ya había recibido. Desde su punto de vista, ¿qué le espera ahora al Ecuador cuando prácticamente muere el candidato que le daba guerra a los grupos narcos del país? Inclusive, pues según decía Fernando, había muchas personas que hacen de la política diaria que también están involucrados en el narcotráfico. Bueno, la verdad es que, como decía, son periodos más o menos similares. Tú has mencionado el tema del candidato liberal independiente como lo fue el Luis Carlos Galán, pero también murieron otros candidatos, fueron asesinados otros candidatos presidenciales, tres, cuatro candidatos presidenciales, jueces, fiscales, periodistas, políticos que desde luego no estaban de acuerdo con estos grupos y que no solamente fueron amenazados, sino que finalmente fueron asesinados. ¿Qué espera uno después de todo esto? Bueno, básicamente este es un reto no solamente del gobierno del presidente Lazo, no es solamente una amenaza hacia un gobierno en particular, es una amenaza hacia el conjunto del Estado y esto supone desde luego una amenaza de la gobernabilidad y del Estado ecuatoriano y esto supone desde luego un esfuerzo conjunto y debería ser así, debería ser una manifestación conjunta del Estado sobre lo que se va a hacer, no solamente por el lado del presidente que ha decretado un Estado de sección, sino también de la rama judicial, o sea, qué van a hacer las cortes, qué va a hacer la fiscalía, qué van a hacer los jueces y también desde luego qué va a hacer el poder legislativo y la sociedad en su conjunto. Estas amenazas no solamente están afectando a un presidente en particular, a un gobierno en particular, sino a toda la sociedad ecuatoriana y a todo el Estado ecuatoriano. Aquí está en juego la gobernabilidad y la estabilidad del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Fernando Villavicencio hizo un llamado hace pocos días a la Fiscalía General de la Nación solicitando que se investigue un vínculo entre Raiza Bulgarín, quien es candidata alterna a la Asamblea Nacional, por vínculos precisamente con el hijo de Gustavo Petro, el presidente colombiano. Ahora lo que más prima en el cuadro son las conjeturas de quiénes pueden ser los involucrados en la muerte de Fernando Villavicencio, así como también se dio a conocer en redes sociales de un video de una de las bandas más terribles aquí en el país, que son Los Lobos, quienes también se atribuyen a la muerte de Villavicencio. Desde su punto de vista, ¿esto viene por dónde? ¿De la parte política o más bien directamente por estas bandas organizadas? Aquí las conjeturas pueden sacarse diferentes interpretaciones en estos momentos de crisis. Lo que uno debe esperar es que sean las autoridades legítimamente constituidas, en este caso la fiscalía, la policía, las que tienen, digamos, labores de investigación criminal y de inteligencia, los que esclarezcan este tipo de casos. Y ahí es donde se requiere el trabajo conjunto, sobre todo de rama ejecutiva y rama legislativa, para mirar qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los que perpetraron este magnicidio y quiénes están detrás de que ordenaron y financiaron precisamente este caso. Señalar de entrada a uno u otro grupo no es lo recomendable. Aquí lo que se espera es que haya unos resultados prontos en términos de investigación que permita definitivamente no solamente orientar la investigación y los resultados, sino que le permita al Estado en su conjunto comenzar a enfrentar este tipo de amenazas que, como digo, están colocando en entredicho la estabilidad del Estado y la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana. Hugo, usted mencionó hace pocos minutos el tema del papel que va a cumplir la nueva Asamblea Nacional una vez que se instale, así también como el rol de los jueces y fiscales en el país. Muchos candidatos ahora hablan precisamente de jueces y fiscales sin rostro en el Ecuador. Hay quienes también proponen de que ellos también ejerzan fuera en otro país, pero obviamente la parte económica sería un factor terrible para ellos, no podrían hacerlo por la parte económica en el Ecuador. Sin embargo, desde su punto de vista, ¿qué hace falta en el país? ¿Realmente reformas al Código Penal o más bien que haya alguien que realmente se ponga los pantalones en el Ecuador y empiece a gobernar con dureza? Este no es un tema solamente de personas. Realmente se requieren funcionarios transparentes y honestos absolutamente en todas las ramas del poder público. Es una decisión de Estado, es la única manera de enfrentarlo, y sobre todo con el apoyo de los distintos sectores económicos y sociales de Ecuador. Aquí está, como decía, en riesgo la estabilidad del país. Colombia pasó por situaciones, yo creo que en dos oportunidades, durante el siglo pasado y comienzos de este, en donde Colombia llegó a ser considerado un Estado fallido, un Estado que no gobernaba ni el territorio, que eran las organizaciones criminales las que estaban controlando el territorio y estaban decidiendo qué sucedía en el caso del país. Y esas dos situaciones fue en los años 90, 80, 90, y sobre todo finalizando siglo, en donde inclusive agencias internacionales como el Departamento de Estado de los Estados Unidos llegaron a considerar que las FARC y los grupos guerrilleros se iban a tomar el poder en Colombia, porque no existía una capacidad real del Estado para controlar el territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y es a partir de ese reconocimiento, de esos problemas y de la decisión conjunta del Estado y de la sociedad colombiana lo que logró que se recuperara gobernabilidad en los territorios y se garantizara seguridad y se comenzara a combatir de manera decidida a estos grupos criminales. Yo creo que ahí hay ejemplos importantes, no solamente a nivel de Colombia, sino en otros países, que Ecuador podría utilizar, pero teniendo en cuenta también las características propias de su país. Sin ánimos de ser pesimista, Hugo, realmente lo que vivió el Ecuador en esta última asamblea fue lamentable, fue vergonzoso. Una asamblea que tuvo apenas el 4% de calificación y muy probablemente le espera eso al país, porque ahora hablan de retomar incluso el juicio político al presidente Lazo. Yo creo que el Ecuador todavía va a tocar más fondo de lo que ya le pasa a diario. Pues ojalá no. Ojalá, digamos, estos son golpes muy duros para la sociedad en su conjunto, para, digamos, la comunidad ecuatoriana y los distintos sectores, son golpes muy duros, pero es sobre esos golpes y sobre esas circunstancias que hay que construir precisamente los sentidos de unidad y de trabajo conjunto. Ahí se requiere decisión, y lo digo por experiencia, no es fácil salir de esa situación. Desesperanza, miedo, terror, lo que sentimos los ciudadanos en Colombia en distintos momentos de nuestra historia frente a fenómenos como el narcoterrorismo y la delincuencia organizada. Pero es a partir precisamente de esos llamados a la unidad y del trabajo conjunto que se puede fortalecer y salir con, digamos, con la frente en alto tratando de encontrar caminos distintos a los que hoy se están viviendo. Pero se requiere unidad y se requiere liderazgo, sobre todo, de quien esté gobernando. Gracias, Hugo, por habernos acompañado en esta mañana. Con mucho gusto. Feliz día y la mejor de las suertes en este momento, tan asiago y toda nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que no solamente ha tenido grandes épocas de paz y de tranquilidad, era de los países con mayor tranquilidad, pero de esta se sale y se requiere decisión política. Gracias, Hugo, por sus palabras.